Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y la Asamblea Departamental aprobó el presupuesto del Departamento de Arauca por 357 mil millones de pesos. Ahora pasará para sanción del gobernador de Arauca. La Asamblea Departamental de Arauca aprobó el presupuesto de la Gobernación de Arauca para la vigencia del 2019, que está aforado en 357 mil millones de pesos, donde está incluido el sistema de participación. Acaba de ser aprobado en tercer debate el presupuesto 2019, el cual consta alrededor de 357 mil millones de pesos, donde está incluido el sistema general de participación, que es algo más de 175 mil millones de pesos. Porque a veces dicen, uy, pero es harto. Pero al igual ya está reflejado lo que he expuesto en varios escenarios, que comparado el marco fiscal desde el año 2015 a 2020, se va a reducir en cerca de un 67% y ya nosotros podemos ver la gran diferencia. O sea, un propuesto de 357 mil millones comparado con, digamos, 2015, que, digamos, el último marco fiscal que tuvimos, estamos hablando de una reducción cercana al 50%. El Gobierno Departamental le hará cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo. El Gobierno Departamental ha hecho, pues, como el análisis, el estudio de darle cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo, que fue lo que fueron concertadas con la comunidad previamente, y, pues, sin importar si es poco el recurso, ante diversas necesidades que tiene el pueblo araucano, pues, tratar de hacer en lo posible y distribuirla de acuerdo a la prioridad de cada necesidad. En el Gobierno Departamental existen muchos proyectos importantes, pero se hará la inversión equitativamente. Pues, proyectos, pues, digamos, para el departamento, todos son importantes, la verdad, todos son importantes porque todos van a cumplirle una necesidad a la comunidad. Si vamos a hablar de salud, poco o mucho, lo que quede, lo que se pueda aforar, va a ser muy importante en el tema de educación, lo mismo, en tema de vías, resolverle situación a los campesinos, en sus bosculveres, resolverles el mejoramiento de vías, en redes eléctricas, pues, todos los proyectos son absolutamente importantes para el Gobierno Departamental porque es el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y el cumplimiento de los compromisos del señor Gobernador que hizo en campaña y lo que plasmó en su Plan de Desarrollo. Los 357 mil millones de pesos, ¿no están incluidos los entes descentralizados de la Administración Departamental? No, los entes descentralizados, teniendo en cuenta, suma algo más de 400 mil millones de pesos, el total, ¿no? O sea, pero hay que tener en cuenta que no son todos. Hay que explicar que las empresas industriales y comerciales tienen autonomía administrativa y financiera y ellos tienen su propio presupuesto. Digamos que, por eso, lo que son las tres S, NELAR, seguramente CUMARE, no figuran en este presupuesto precisamente por eso. Porque hay que diferenciar, una cosa es ente descentralizado y otra cosa es empresa industrial y comercial del Estado. El Secretario de Hacienda Departamental aseguró que se puede presentar adición al presupuesto. Pues, de todas formas, usted sabe que siempre, al finalizar cada vigencia, si nosotros le hacemos una historia, Arauca ha ejecutado el 65, el 67, hasta el 80. Nosotros el año pasado logramos una ejecución del 94%, pero mira que quedó todavía un 6%. Ese 6% son unos recursos que quedan disponibles para adicionar. Decirles que hay que mirar a ver cómo quedamos en la ejecución del año 2018. Lo que no se alcance a ejecutar, lo que supere del 100% del recaudo del ingreso, pues también se iría para un superávit. Lo que quiere decir que ahí se adicionarían algunos recursos. Con este presupuesto, la Administración Departamental tendrá que cumplir con su plan de desarrollo el último año del periodo constitucional.